¡Gracias! Puedo deshacer mi alma en un segundo Y puedo escribir muy lejos de mí Puedo darte el mundo Mientras te reís y me haces sufrir Loca es tan absurdo Yo te di un lugar Yo que te di mis manos Y que estemos juntos Te podés pirar Te podés mojar Y no podés callarte Pero a mena igual Yo sé que al final Puedo imaginarte Vas a ser feliz Vas a darme a mí Algo de tu sangre Vamos a entender Que acabó el ayer Que acabó el ayer Solo me dejaste Todas las figuras Que se vuelven hacia mí Son las sombras De un hechizo De un hechizo que pasó Todos los momentos En los que te hice feliz Son los restos de nuestro amor Amor